En SmartFit Kappa, la innovación, la sostenibilidad y los valores de lealtad, integridad, seguridad y respeto son el pilar para todas nuestras acciones. Nuestro enfoque hacia la generación de valor contempla a nuestros accionistas, clientes, empleados, comunidades y, por supuesto, la protección del medio ambiente. Elaboramos soluciones de empaque eficientes, innovadoras y sostenibles a base de papel y cartón. Generamos empleo, bienestar y desarrollo para 7,300 colaboradores en Colombia, casi 3,000 de ellos en zonas rurales. A través de nuestra fundación, beneficiamos a más de 9,360 personas en los territorios donde operamos, promoviendo la educación como motor de desarrollo, así como la generación de ingresos y el desarrollo de base, entre otros programas. En nuestros procesos, reutilizamos y recuperamos al máximo los recursos, siendo la economía circular el núcleo de nuestro negocio. Autogeneramos más del 60% de nuestra energía a partir de biocombustibles y seguimos invirtiendo para reducir nuestras emisiones año tras año. Somos SmartFit Kappa Colombia. Crear, proteger y valorar es nuestro propósito. Juntos podemos reimaginar el futuro a través del papel y el cartón.